Sí, estamos con el tema de la municipalidad, estamos ahí. Estamos armando algo estrecho por el tema de esta pandemia que estamos llevando. Y bueno, vamos a ver que salga de la mejor manera que tenga que salir. Y con el tema de la organización, sí, se va a hacer la guardia hasta un determinado horario. Y bueno, vamos a repetir al otro día, a la mañana temprano, para alizamiento de la bandera, que sería el compromiso que nosotros tenemos con el Fortín. Hemos luchado de ambos Fortines para que nos toque un año cada uno. Y sí, en realidad a nosotros nos toca este año. Bueno, ahora sí, el Fortín Omar Venancio Cuella se tiene que hacer cargo del acto en conmemoración a nuestro héroe gaucho Martín Miguel de Buena. ¿Cuántos integrantes son aproximadamente en el Fortín? En el Fortín estamos en lista, estamos aproximadamente como 60 más o menos. Pero bueno, los 8 de agosto se nos suman más, pasamos de los 100. ¿Entre varones y mujeres? Varones y mujeres, sí. ¿Ustedes quizás pensaban, fuera de esta situación de pandemia, un festejo distinto, una conmemoración distinta? Sí, pensábamos de que este año, bueno, iba a ser mucho mejor que el año pasado. Pensábamos que íbamos a estar un poco más descomprimidos con el tema COVID. Pero resulta que, como todos sabemos, el COVID nos está atacando y es algo muy grave que lo tenemos que respetar ampliamente todo. Y bueno, yo creo que ningún familiar quiere llevar un virus a la casa por temor a la familia. Hubo cierta disparidad, ¿no?, por las declaraciones del presidente Fortínez de Salta con también el COE, por ahí que en un momento ellos pretendían realizar el desfile o algunas actividades en paralelo. ¿Ustedes han podido escuchar estas declaraciones? ¿Qué es lo que han pensado al respecto? Sí, 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 sí. Bueno, yo quiero proteger a mi pueblo, a mi ciudad. Y también no quiero, como le dije recién, no queremos que nadie lleve un virus a la casa por temor a nuestros padres, a nuestros hijos. Y así también cuidarnos entre todos. O sea, nos podemos, a través de las redes sociales, nos podemos cuidar mucha gente estar en su casa, viendo por la tele, viendo, escuchando una radio. Y así también nos ayudemos entre todos para seguir adelante. O sea, eso, sí. Y después también lo que sí tenemos pensado, tenemos pensado y nos estamos organizando con respeto hacia el 8 de agosto, porque también nos toca a nosotros hacerse cargo del Fortín, Omar Benancio Cuella, de las fiestas patronales. Pero como venimos con este tema de pandemia, también no sabemos cómo estamos. Pero creo que con orgullo lo voy a decir, que quiero que se la tomen a bien o a mal, no sé, pero creo que nosotros los gauchos tenemos un mejor protocolo que cualquiera. ¿Consideran ustedes que quizás para agosto y con el tiempo que están con la organización podrían o les gustaría realizar algún tipo de desfile o una cabalgata en honor a nuestro santo patrono? Sí, eso está pensado. Vamos a pelear hasta la última consecuencia que podamos llegar, porque tenemos que ensillar. Nosotros, como les dije, tenemos un protocolo que tenemos siempre un montaño distanciamiento y creo que lo mejor de la manera de salir acompañado del santo y sacarlo en procesión. Hoy va a ser una cabalgata y si se puede, un desfile, pero que seamos los gauchos de Gonzales únicamente, como lo están haciendo hacia alrededor de nuestro pueblo. Yo creo que es mejor que acompañemos nosotros, los gauchos, porque tenemos un protocolo más seguro que andar en una caravana que andan 4, 5, 6 adentro, que creería que eso para mí no está bien. Personalmente me voy a reunir también con los presidentes de los furtines, distintos furtines de acá de Gonzales, así pongamos a que haya una diferencia hacia el año pasado. ¿El año pasado quizás habían solicitado también algo similar y no se les permitió? Sí, 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 sí. No, no, no. Estamos teniendo... Acá en Gonzales realmente estamos perdiendo tradiciones, culturas, pero bueno, eso lo queremos ahora retomar la hacienda y ponerse firme y hacerse valer como gaucho, como lo que somos, y pegar un grito y decirle que sí podemos hacerlo, porque en realidad nos hemos sentido un poco tocado el año pasado, que no nos han dejado salir. Que ya se le ha planteado también a la parte directiva del gobierno de acá, de Joaquín B. González, así que bueno, ellos también van a, digamos, hablar con el padre para que hagamos esto entre todos. Un abrazo gaucho para todos, González, y bueno, que tratemos, como les dije, que nos cuidemos, que entre todos, para que podamos salir adelante y podamos hacer nuestras tradiciones, fiestas, como se dice antes, para que no haya tanto esto del tema del COVID.